2.000 pandilleros irán a juicio grupal en El Salvador Más de 2.000 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha serán juzgados conjuntamente, acusados de múltiples delitos en El Salvador. Los criminales fueron detenidos en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022, y que autoriza arrestos sin orden judicial. Entre los que serán juzgados hay cabecillas de bandas, líderes de células, miembros de bajo rango y colaboradores. A los sujetos se les atribuyen delitos como integrar agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, daños, amenazas, portación ilegal de fuego y tráfico ilícito. Este juicio colectivo ocurrirá porque, mediante un decreto legislativo de agosto del 2023, la Fiscalía fue autorizada a someter a imputados bajo el régimen de excepción a un solo proceso penal por pertenecer a una misma bandilla. El presidente, Nayib Bukele, ha declarado la guerra contra las pandillas amparado en el régimen de excepción, que suma más de 81.400 presuntos mareros detenidos. A pesar de los resultados, organismos de derechos humanos cuestionan que también sea detenido a inocentes al amparo de este régimen y las condiciones de reclusión. Manténgase atento a toda nuestra información en nuestro sitio web, genteopa.com barra inclinada central. Gracias. 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 Gracias.